¿Qué es la abundancia de la población? ¿Qué es la abundancia de la población? Un sentido de facilidad de que la vida es regalada. Y mi pregunta es esta, ¿cómo haremos para que nuestros hijos crezcan con amor al trabajo en este ambiente? Yo los pasaría un poco por esos barrios que hay alrededor de la gran ciudad de Caracas y les pondría un poco la mano delante de los ojos y después la quitaría para que vieran esas chabolas, una encima de otra. ¿Oyes? Sí, padre. Y ya les has contestado. Que sepan que el dinero lo tienen que aprovechar bien. Lo tienen que saber repartir bien. Hacer que todos de alguna manera participen del bienestar en la tierra. Porque es muy fácil decir yo soy muy bueno y etc. Había un amigo mío que decía una vez, yo no sé si soy bueno. Porque yo, él era hombre de mucho dinero. Yo no he tenido a mi mujer enferma y me he encontrado sin trabajo y sin un céntimo. Yo no he estado en medio de la calle tendido, sin un cobijo. No sé si soy bueno, si soy honrado. ¿Qué habría hecho yo si hubiera sucedido todo eso? Pues de procurar que no suceda. Hay que habilitar a la gente para que con su trabajo pueda asegurar un bienestar mínimo, su vejez, la enfermedad, la educación de los hijos y tantas cosas más que hacen falta.